No, ya no quiero seguir así, sabiendo que en este mundo No pude encontrar jamás las cosas buenas que tú me puedes dar Yo ya no quiero vivir aquí, sufriendo en este mundo perdido Sabiendo que sin ti yo nada, 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 nada seré Yo ya no quiero vivir aquí, sufriendo en este mundo perdido Sabiendo que sin ti yo nada, 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 nada seré Cada segundo que pasa, este mundo se dirige más al abismo de la perdición Y a mí se me hace más difícil caminar en tu senda Dios Ayúdame a serte fiel en todo momento No, ya no quiero seguir así, sabiendo que en este mundo No pude encontrar jamás las cosas buenas que tú me puedes dar Yo ya no quiero vivir aquí, sufriendo en este mundo perdido Sabiendo que sin ti yo nada, 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 nada seré Yo ya no quiero vivir aquí, sufriendo en este mundo perdido Sabiendo que sin ti yo nada, 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 nada seré Yo ya no quiero vivir aquí, sufriendo en este mundo perdido Yo ya no quiero vivir aquí, sufriendo en este mundo perdido